Hola José, ¿cómo estás? Bueno, te cuento que compré este puré de tomate y me di cuenta que tenía un color muy extraño, medio rosa. Ahora lo voy a mostrar acá. No sé si se puede llegar a ver. Y ahora te voy a comparar uno de una marca conocida que tiene un color mucho más intenso. Claro, después me doy cuenta que este alimento dice, a ver si lo puedo enfocar mejor, dice alimento con 50% de pulpa de tomate. No sé si se puede llegar a leer bien ahí porque me hace reflejo el flash. Pero bueno, esto es una estafa porque el color que tiene esto la verdad que mete miedo. Y te lo cobran 2 pesos más que el otro que es de marca Molto. Así que bueno, espero que la gente no compre este puré de tomate porque es una estafa.